Las razas conocidas como nórdicas tienen su origen en las zonas más frías del hemisferio norte. Originalmente eran usadas allí como perros de trabajo, ya fuera como animales de tiro para trineo, como cazadores e incluso para el pastoreo de renos. La Federación Cinológica Internacional sólo reconoce cuatro razas dentro del genérico nórdico. El perro de Groenlandia, el Siberian Husky, el Samoyedo y el Malamute. Se trata en general de animales muy sociables con otros perros, pero con un marcado instinto jerárquico. A pesar de que su físico y su carácter surgieron de mecanismos de adaptación a condiciones extremas, esta clase de perro se ha adaptado a zonas más templadas y a la vida urbana, aunque sigue prefiriendo el clima frío. Así se han convertido en animales muy populares quizá porque, en algunos casos, recuerdan a muñecos de peluche. Pero ojo, no debemos olvidar que es un perro de trabajo y que tiene unas necesidades físicas importantes. Por su temperamento independiente y fuerte, se recomienda entrenarlo desde temprana edad. Quienes no vivimos en los parajes inhóspitos del Ártico o de Siberia, podemos disfrutar hoy de su potencia y de su capacidad para el trabajo en equipo a través de pruebas como la Pirena Advance, que cada invierno se celebra en los Pirineos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!